Somos novio Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos Como novio nos deseamos Y hasta a veces sin motivo ni razón Nos enojamos Somos novio Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos Procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentario Somos novio Somos novio Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos Como todos Procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentario Somos novio Muchas gracias Mantenemos un cariño muy fácil Hasta la próxima Mantenemos un cariño muy fácil Mantenemos un cariño y puro Sincronización